Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento, pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buceo. No hay nada más de yo que lo que nunca he tenido, nada más amado de lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que hallaba el mar. Perdóname si alguna vez y una vez pasó, lo olvidé todo para mirar allá en tus brazos. Perdóname si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Perdóname si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Perdóname si alguna vez amé, si algún día después de amárame, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Luvía, Lucía. ¡Gracias!